¿Qué tal amigos de RISPURDUL? ¿Cómo están? Hoy es viernes, jueves para los miembros y tenemos hoy día un espectacular fight de la semana. Este fin de semana hubo el YCS de Richmond y trajo sorpresas porque revivió directamente al buen Unchained. Ya lo habían dejado de lado. Es que lo que pasa es que en el anterior, en Indianapolis, como ganó el Rescue, todo el mundo dijo no, el Unchained no la hace, no hizo tops. Y ahora que vuelva a ser tops, en el caso del Unchained, anima a muchos a jugar este deck y como que te dices, wow, si la puede hacer, es el deck que puede ser de momento. No nos hemos dado cuenta de cómo jugarlo y ha hecho que muchas cartas suban. A su vez, ayer han salido directamente nuevas cartas también de las RITUALBIS y esto han hecho que se vuelvan a jugar las RITUALBIS también, porque la gente está aquí en la busca como locos. Bueno, no se olviden chicos, suscribirse, que es la campanilla. Mañana, sin falta ya, en las 10 de la mañana, ahora Perú se hace el sorteo de membresía. He dejado 10 días casi para que lo puedan hacer. Ese es el de octubre, falta el de noviembre, que es el siguiente mes. Y también no se olviden que estamos, uy, como lado, con esta, con esta, no, con esta, con esta. Que también somos parte de Grand Duelis, así que sigan a Grand Duelis en sus redes sociales. Nos vamos a ver el siguiente. Primero, como siempre, analizando precios, yo siempre me pongo a ver lo último que ha salido. El Pod Collection, que esto se viene anunciando varias veces, se podría comprar directamente por DeVir en Latinoamérica y por ahí también se podría comprar directamente. Los precios todavía están en precios, pero, como siempre, a mí me gusta poner el High and Low, o sea, cartas mayores y más baratas. Tenemos por ahí que el Pod Collection, el Pod of Grid Century y Quarter Century es el más caro. Esperemos que no les saquen la impresión. Ahora a ver. Vayan Smashers, ya salieron preventas y la verdad que en TCG los más caros son Centurión I, Centurión Oat y Centurión Lehat Aria. Yo ya hice un video hablando de estas. Se los dije con mucho amor y con mucho cariño. Yo ya hice un video hablando de estas que me parecen demasiado caros, que todo el arquetipo, por acá lo voy a poner, voy a quitar el volumen, por si acaso, que todo el arquetipo, en este caso, tenga esa forma, o sea, que casi todo sea caro. Por acá lo puse, que yo puse mi code. Miren, casi todos son caros. Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está? Primera, 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 primera. Acá está. 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 Como van a ver, casi todos son caros. El emblema Oat, que lo pone de frente al campo los equipos, esto a mí me parece demasiado. Son una, dos, tres, cuatro cartas, cinco cartas en Ultra. Punky Shot 2.0. Siguiendo viendo los precios, vamos al Rarity Collection, porque ya salió y la verdad que ha sido un boom. La gente ha matado por su Rarity Collection. Todavía no ponen, pero la más cara, al parecer, es la Ash Blossom, 4th Century y el Impermanence. Están en 150, Potos Prosperity también en Century, pero mantienen precios altos todavía. Eso sí, gentita, vamos a ir acá más allá adelante del futuro. Yo les recomiendo que compren las versiones baratas. Por ejemplo, miren, Platinum. Este es caro aún, por si acaso. Pero las versiones Super. Desde que salió el Rarity Collection, yo siempre les dije, yo quiero todo lo Super, yo no quiero nada Foy. Miren lo más barato que van a encontrar, centavos. Por ejemplo, el Barones. Quiero ver cuánto está el Barones. Miren, centavos en Super Red, centavos por ahí, la Downing Ultra Red. O sea, voy a poner acá Baró... Barones. 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 Barones de Flare. El Barones de Flare en casi todos. Mira, Ultra, Ultra. Super Red, un dólar. Bueno, más que todo, búsquenla porque también busco los, en este caso, los, se me han visto los que olvidé en Droplets. Así que, para mí es momento para comprar y para poder armarte más y más decks. Luego, por acá ya tenemos Age of the Overlord, que sí ha tenido un poco de subida. Las Diablitas, debo decirlo, me quedé mucho. Esto ha subido un montón. En el caso de la magia de las Diablitas, se ha subido. Me siento un poco estafado de haber comprado unas que estaban baratas. Me quedé. Yo quiero armar el deck a futuro, pero parece ser que ya no va a ser lo mismo que yo imaginé porque ya están en Adisa. Como van a ver, voy a poner acá Secret Red para tener un filtro mucho mayor. 78 dólares, tan igual que el SP. Hay que esperar que bajen. De ahí todo lo demás está barato y accesible para cualquier estado. Los dólares, los dólares, los dólares. Pero sí, el Wanted y el SP se han vuelto las cartas más buscadas de acá. Y también porque el formato a la Merita y el SP es Warrior, te dejan SP más varones. El caso de Ginty G, Army, Ikel Knight. El Ultra Red, gente. Quiero que lo chequeen. El Ultra Red. Voy a poner acá verificados. Near. O sea, en buen estado. Por si acaso. Vamos a ver precios. Porque ahí me dicen, tío, ¿es el precio de avario? Miren, se ha vendido desde los 11, 11, 10, 11, 9 dólares. Es una de las cartas que más se busca en el caso de acá de Guilty. Miren, lo tenemos en esos precios. Está hasta 16. Es por el target de Super Poli. Te pide dos Warriors de diferentes atributos. Si te dejan varones y SP, este se lo lleva. Ya es preciso contra eso. O sea, es muy bueno por ese tema. Otra de las cartas que ha subido y que tiene reimpresión y que sé que los revendedores están vendiendo caras. Triple T, Trash. Triple T, Trash. Miren, el Cycler Rare. Voy a abrir por acá. El Cycler Rare normal. Miren, ha tenido alza de nuevo. Bueno, ha bajado, pero en el caso estaba jugando ese 78, 79. Me estafas. Triple T hace un ratito. Y el último y también. Y en el caso del Triple T, Faradon Secret Mama, 99 dólares. Ultra de Mama, Ultra Faradon Red. Y la Super, quiero mostrar por acá, Prismatic, ¿no? Quarters 61, Secret, Platinum, Secret, Ultra, ¿no? Super Rare. La Super Rare está entre los 4 dólares 42. En Perú lo están vendiendo más caro. He visto que lo venden a 35, 10 dólares casi los revendedores, la Super y la Ultra, porque están muy solicitadas. Por ejemplo, la Ultra Rare de Mama, que es la que yo tengo. Miren, está a 4 dólares. Pero sí, está bastante solicitada y ahorita que se está utilizando bastante. Otra de las cartas que se está utilizando bastante. Relinquishish Anima, la versión Ultra, 3 dólares 26. La Secret, 2, 20 y algo. Este es directamente porque se juega en el Curly y te da opción para que tú puedas sacarte monstruos y también para jugar. A su vez, tanto la opción de Relinquishish Anima es directamente. ¿Por qué? Porque tú haces Relinquishish Anima o Linkuribu o Longiribu y luego con un monstruo más tienes SP. En el SP está que corre todo. Todo de verdad corre alrededor de SP y el Relinquishish Anima es como comida para este. El Continent Dark World, que ya la había puesto hasta en portada, sigue en su vida y eso me sorprende. No sé si es por lo que puede agregar el caso del Droplet, pero miren, desde 5, 5, 8 dólares, últimos precios de venta, 5, 85, 5, 90. O sea, como para que si es que lo tienes, piensas en venderlo o no. Es una carta buena, pero no me parece tanto hype por esta carta en lo personal. Ya cada uno elige si es que lo quiere o no. Esta carta ha traído controversia porque lo puse exactamente en el Most Wanted. Quiero mostrarlo por acá. Vamos a Ready for Dole. ¿No? Quiero ver video, ¿no? Y por ejemplo, Most Wanted. Lo puse acá en el Most Wanted y la gente trajo controversia. ¿Qué tío? ¿Qué por qué pones eso? ¿Ese es un mazo? Mira, hay Ultra y Red. La Ultra, que se juega directamente con este nuevo Link, ha disparado. Hoy ahorita me voy a poner a buscar si tengo por ahí 1 o 2. Esta carta es muy buena, no es nada mala y también la Red es la más económica. Si quieres no jugarla hoy, igual ha comenzado a subir a un centavo o dos centavos, pero es muy buena por el tema de esta nueva Link 3 que te va a permitir escalar a este. Otra carta más. Hoy he traído varias cartas, ¿ah? Pese a que estoy medio tristón por lo de Facebook. El caso del Battle Inboxing de Hayaminohipo. Hayaminohipo, miren, la subí y bajada. Esto es directamente porque se está comenzando a jugar Infernoble. El Infernoble es uno de los que está aprovechando tanto el Engine de la Diablita como esto y está en alza. Así que para que los que quieran jugarlo es una gran opción. Y de paso que te agregan un War. Y la que sí no tuvo Reprint y que está en la mira de todos. Recuerdo cuando estaba. Dos dolarachos, un dolaracho. Miren esa locura. La magnífica. Bueno, acá ya me sale que baja, pero la magnífica Exorcister. Miren los precios ya. 17, 18, 19. Ya no sé si armar este deck. Todo ha salido de reprisos 18, 18. Último en página, 29 dólares. Ya, la locura por esta carta. O sea, yo les recomiendo que si van a armar el deck, piénselo dos veces. Todavía no es un meta, meta, meta. No es un meta, meta, meta. Y esta carta está carísima. Cuando salió estaba por los 6 a 3 dólares. La que también ha subido por la culpa de Pac. Echemos siempre la culpa a alguien. Isolde. La Ultra Rare, 3.20 algo. La de Exo. La Collector, 70. La de Isolde Super Rare de Missing the Fiending 3. La de Sol Fusion, 50 centavos. La de por ahí. Bueno, vale barato, pero está que se busca para jugar los Infernoble. Tanto igual que también el Super Quantum. Que esto es una de las cartas que a mí me gusta. Yo me arrepiento de haber cambiado mi Super Quantum al profe. Que en paz descanse mi amigo el profe. Que murió en la primera hora de COVID. Le cambié todo mi Super Quantum por una carta. En esos tiempos que la quería. El Belze. Y ahora el Ultra está 8 dólares 49. Está que se busca. Se usa uno. No necesitas tanto. El Común también. Pero el Común miren cuánto está. El Short Print. También 2 dólares y algo para los Infernoble. Igual que el Cisar. Que gracias a Dios tengo 2. Pero no tengo el deck. Fácil lo voy a poner a la venta. El Cisar está en este caso en precio de subida. Está en 5 dólares y su precio variante está entre 5 y 4 dólares. Esto es porque ha topeado un chat. Pero ahora sí. Antes de acabar e irnos con la... con lo... Sazón. Con lo bueno. Ritual Beast. Los Ritual Beast vuelven para aburrirte jugando... No, mentira, mentira. Para jugar contra ti. Los Ritual Beast han comenzado a ser buscados de nuevo por el tema de soporte que les ha salido. Si no has visto el soporte... No, ya no tengo Facebook. Voy a llorar. Voy a llorar. Twitter. No, Twitch no. En Twitter. Río y Fordul. Que me olvido que ya no tengo Facebook. Río y Fordul. Diablos. Ojalá que ya me desmanee en esto. Por favor. Porque estoy sufriendo un montón. En el caso de los Ritual Beast. Que ya los he puesto acá en el... En el Instagram. En el Instagram. En el Twitter. Ha salido soporte. El Tama. El caso de por acá una nueva Ritual Beast. Ulti. Ni. Ni. Drago. Esto dicen que es con los... Con los Jansin. Y por acá ha salido un nuevo link. Ulti. Rai. 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 ¿No? Que está interesante. Y de paso su nueva Ritual Beast. Inherite. Su nueva magia continua. Como van a ver. Son todos ultras. Así que va a ser bien difícil de conseguirlo cuando salga. ¿Qué sucede? Los antiguos como Ulticana, Hack. En el caso de este, el Tamer. Ahorita no han tenido precios de subidas altos. Pero quiero que miren la curva. Ha comenzado a subir. Y tengan mucho cuidado. Porque si tú vas a armar este deck. Para aburrir a tus amigos. Para jugar. No vas a necesitarlo. Se dio aburrido porque es bien pero bien continuo. Constante. Constante. Y es bien molestoso. Todo su combo. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse. Activar la campanilla. Y compartir. Sigan también a... ¿Con qué mano? Sigan también a los amigos de por acá. De Granduelis. Que es el nuevo apreciador de Ready for Duel. Y me despido hasta la próxima. A su amigo. Ready for Duel. ¡Gracias! Gracias por ver el video.